Hola, ¿qué tal familia? Les damos la bienvenida a la temporada navideña Aquí a tu taller, mi taller, nuestro taller Yo soy Jazz Schuller Y los voy a estar acompañando en la clase Que vamos a tener el día de hoy Como ustedes ya vieron, nos vestimos de Navidad Entramos en temporada, la temporada Que más nos gusta O por lo menos a mí me encanta Yo soy Navi Lover de corazón Quiero que ustedes comiencen a interactuar con nosotros A través de nuestras redes sociales Recuerden que estamos en vivo En nuestro chat de Facebook Y que también ustedes nos pueden seguir En nuestro canal de Youtube Donde pueden activar la campanita Y ver todos los videos y el contenido Que tenemos aquí en nuestro canal Hoy quiero iniciar con una frase Que me gustó mucho, como siempre Todas las frases que yo les traigo A mí me encantan Pero esta en particular es muy buena Y dice Te dieron esta vida Porque eres lo suficientemente fuerte Para vivirla A veces creemos Que no podemos con esas cargas Pero ahí arriba Hay alguien que todo lo ve Y él sabe por qué Nos da cada batalla Está en nosotros Encontrar el por qué Y el para qué Hoy tengo una invitada Maravillosa Hoy tengo A Catherine Henao Ella es de Vianita Doble Crema Hoy quisimos invitarla Porque ella tiene un emprendimiento Muy bonito Es un emprendimiento Un poco variado Pero Hoy nos trae algo muy especial Para los más peluditos Y los más consentidos De la casa Profe Bienvenida ¿Cómo estás? Qué rico tenerte aquí En nuestro taller Pásate por acá Muchas gracias Me encanta que estás Muy navideña Me gusta Estas orejas están divinas Así que te sientas Profe Muchas gracias Bueno y como ya les contamos El día de hoy Pues quisimos empezar La temporada Trayendo a todos ustedes Ideas de cena Para las mascotas De nuestra casa Nosotros muchas veces Profe Como que siempre Nos basamos en darle El concentrado A las mascotas Pero no creemos Que se pueda tener Una dieta O un receptario O unas ideas Para darles a ellos Sí Eso es bastante importante Porque se han vuelto Parte de nuestra familia Yo creo que muchos de acá Tenemos mascotas Los televidentes Y pues siempre La preocupación De lo que yo como Se lo puedo dar A mi mascota Que tan saludable es Si le estoy dando Una dieta balanceada Mi mascota Hace suficiente ejercicio Debo tener en cuenta La raza Debo tener en cuenta Bastantes cositas Que vamos a estar tratando El día de hoy Eso me gusta Profe Entonces ustedes Alisten lápiz y papel Recuerden que también Pueden tomar fotografía A la pantalla Para que ustedes Puedan tener allí La receta Que vamos a tener El día de hoy Y si no Allí en nuestra agenda De manualidades Para que ustedes Vayan anotando El listado De los ingredientes Me gusta muchísimo Porque le decía yo Profe Fuera de cámaras Que hace algún tiempo Nosotros estuvimos buscando Recetas para mi mascota Yo tengo mascota Y ella tiene problemas Renales Y crean que nosotros También podemos ayudarlos Con la dieta Que nosotros Les demos a ellos Que hay alimentos Que si pueden consumir Y alimentos que no Hoy nuestra profe Nos va a compartir La idea de la receta Y que les podemos Y que nos les podemos dar Vamos a ver entonces El listado De los ingredientes Que tenemos Para el día de hoy Aquí están Vamos a estar utilizando Para nuestra cena Navideña Para mascotas Un huevo Media pechuga de pollo 50 gramos De harina de coco Cúrcuma Y romero Que me encantan Son dos de mis favoritos Vamos a utilizar 250 gramos De carne de res molida 50 Esto que sería Profe Mililitros de agua O caldo de pollo Vinipel De grado alimenticio Bueno Esto ya lo vamos A investigar Ya vamos a preguntar Así que aquí estamos Por aquí ya los empiezo A leer a través De nuestras redes sociales A ver ustedes Que nos dicen Que le dan De comer a sus mascotas Profe Porque es importante Tenerles la dietica Balanceada a ellos Es importante Porque ellos Además de las razas Y el peso A raíz de eso Es que ellos Empiezan a desarrollar Ciertas enfermedades Entonces no tenemos En cuenta que Mi perro Es un perro De compañía Que son realmente Los perros De raza pequeña Como tu perro Si entonces Que hacemos Les damos demasiada comida Y les consentimos Con muchos premios Y ahí es donde Nosotros cometemos El gran error De pensar que también Pueden consumir Las mismas cosas Que nosotros consumimos Entonces ahorita Hay bastantes opciones Incluso en harinas Y en proteínas Mucho más saludables Que las que conocíamos Normalmente Entonces es importante Que nosotros Tengamos en cuenta La hora de darle comida A nuestras mascotas La raza Que tanto ejercicio Hace Que problemas Tiene De salud O que problemas Podría desarrollar Si yo no llevo Una buena dieta Con mi mascota Entonces es importante Que por ejemplo Todas las proteínas Que nosotros Utilicemos Estén totalmente Cocinadas También es importante Que utilicemos Especies Como cúrcuma Y romero Que son unas De las que Las que pueden Consumir Ojo Los perros Y los gatos Son totalmente Diferentes Me estoy enfocando Un poco más Es a los perros A los perros El día de hoy Pero los gaticos También se han vuelto Parte de la familia Parte de la familia Recordemos profe Nuevamente Los ingredientes Que vamos a estar Utilizando El día de hoy Entonces tengo Carne molida De res fresca Tengo media Pechuga de pollo Acá tengo Un huevito Acá ya tengo La harina Lista Esta es harina De coco Es importante O sea Es un poco Más costosa Pero es un poco Saludable Un poco más saludable Incluso para nosotros Entonces yo he optado Por cambiar La harina Que utilizo Normalmente En mi casa Y en mi hogar Para mi mascota Y para nosotros Porque es mucho Más saludable Listo Es importante También que Tengamos en cuenta Que por ejemplo Las mascotas Que tienen Problemas renales Que tienen Problemas de diabetes Que tienen problemas Incluso dentales Por la misma comida Que consumen Incluso debo consultarlo Con un veterinario Si porque Mira de hecho Nos están diciendo Eso profe Paty por aquí Nos dice Buenas tardes Bueno yo traté De hacerle la comida A mis gatos Pero no se la comieron Y desperdicié mucho Bueno para eso Pues aconsejo En este caso Lo que a mi me dice El veterinario De mi mascota Y es que hay que empezar En pequeñas cantidades Y mezclándosela Con un porcentaje De la comida Que ellos acostumbran Para esto Si tienes que preguntarle A tu veterinario Porque va porcionado De acuerdo a lo que Nos decía Nuestra profe La raza Y el peso De la mascota Es muy importante Entonces la mía Por ejemplo En este caso Es una pincher Pesa 3.8 Y a ella empezamos Con un 80% 70% 50% Le bajamos Hasta que ya Podemos hacer Una combinación Completa Bueno el metabolismo De los perros Y los gatos Es totalmente Diferente Entonces en los gatos La porción Evidentemente Es mucho más pequeña Y en ellos Podemos utilizar Cosas que a ellos Generalmente Les gusten Entonces por ejemplo A mi gato Le gusta mucho El pescado Entonces yo Trato por utilizar Cualquier tipo De pescado Puede ser Bagre Mojarra Pero entonces Se la cocino La desmenuzo Un poquito Y lo que hago Es introducir En la comida Habitual Sin dejar de darle La dieta normal Que sugirió El veterinario Pero si trato De darle Pues un poco De comida Más natural Por lo que hablábamos Por el tema De las harinas Casi todos Los concentrados Y todos los premios Que nosotros Conseguimos Afuera En los supermercados De cadena Casi todos Están hechos Con harina de trigo La harina de trigo Sube los niveles De glucosa Y pues no es bueno Para ciertos Para ciertos Animalitos Que están ya Enfermos Y podemos prevenir Que los que no Están enfermos Evidentemente Tengan una dieta Balanceada Y saludable Entonces si doy Demasiado de este Tipo de premios Lo que estoy haciendo Es como si yo Llevara a mi perrito A cada rato A McDonald's Ah Esa es más o menos Como la traducción O incluso a mi gato Entonces debo tener cuidado Con lo que Normalmente le doy A diario Y las posiciones Para que lo tengamos en cuenta Empecemos entonces Profe Porque aquí vamos a cocinar ¿Qué? Pechuga ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos primero Cocinando el huevo ¿Verdad? Sí, nosotros estamos aquí Cocinando el huevito Poniéndolo durito ¿Sí? Acá tengo la pechuga Tengo la harina Y tengo la carne Entonces lo que voy a hacer En nuestro procesador Es poner la pechuga Pero entonces La puedo poner en trozos Entonces inicio Troceando un poco La pechuga Para que se vuelva Más pequeña Puedo trabajar Con cualquier procesador ¿Sí? La idea es que me quede Como una masa La pechuga Esa es la textura Que debe tener Por ejemplo Hay gatos que no les gusta El pollo Entonces acá Podríamos variar Y decir Bueno, no voy a utilizar Pollo Pero sí voy a utilizar La proteína Que normalmente come mi gato Hay gatos que comen Mucha carne de res O hay otros gatos Incluso la harina La puedo cambiar Para hacerla más atractiva Y que se vaya haciendo Una buena transición En la comida Es que puedo moler Un poquito del concentrado Que normalmente come Los animalitos Y lo que hago Es introducirlo En parte de la harina Para que tenga Un olor similar Que le agrade A nuestra mascota Entonces lo primero Que vamos a hacer es Vamos a tomar la pechuga Que la tenemos acá Sí, señor Cortamos en trocitos Y la vamos a pasar Al procesador Al procesador Cortamos en trocitos Y la vamos a pasar Al procesador Tú me decías Que por ejemplo Tu perrito Tenía problemas renales Y ustedes Le llevaban una dieta Bastante especial Sí ¿Cómo te ha ido Con la dieta? Bien, bien, bien Aquí tuve que apoyarnos Muchísimo bueno De nuestra veterinaria Muchas gracias Tuve que buscar También en internet Y encontré Que pues para Para prevenir Un poco el problema renal Me ayudaba En darle Por ejemplo Las cáscaras de huevo Molidas Sí Entonces Le dábamos Le estamos dando A ella coliflor Le estamos dando Coliflor Le estamos dando La pechuguita Y las cáscaras De huevito molidas Se las estamos dando Muy bien Y mejora bastante Con una dieta Totalmente natural Me imagino Que todo eso es Eh Porque se pudo Eh Ahí estamos Aquí la estamos cortando Profe Y eso fue Creo que eso me ayudó Un montón Sí El haberle El haberle dado Las cascaritas de huevo De hecho Eh Cuando leí Nos decían Que las cáscaras de huevo Ayudaban como para evitar La intoxicación Que ellos Están sintiendo Porque de todas maneras El hígado Bota ciertas toxinas Exacto Por eso es bueno Que todos los alimentos Sean frescos Y sean totalmente naturales No tiene que comer Nada procesado Porque realmente A veces Hay veces Creemos que el Que los premios normales Acá estoy haciendo Un poquito de bulla Le hacen bien Pero no es como por ejemplo También Hay que tratar de evitar De darles chocolates Hoy quisimos compartir Esta idea con ustedes Porque sabemos Que los peluditos También hacen una parte Muy importante De nuestra casa Así que La invitación es para que Compartamos también El día de hoy Nuestra transmisión Por Facebook Que etiquetemos A esas personas Que tienen mascotas Para que vean el programa Y tengan una idea De que les pueden preparar Esta es una dieta Que trajimos Para la cena navideña De ellos Pero que ustedes Pueden prepararles Porcionadamente Todos los días Para que Están Acá le estoy Acá le estoy poniendo La cúrcuma Por ejemplo En caso de los gatos El catnip Que es como la llamada Marihuana para gatos Puede funcionar Para que el gato Sienta un olor agradable Y quiera probar Si es nuevo El producto Que le estamos dando Pero es Igual Es como Lo que hablábamos Al principio Donde tú decías Que era importante Hacer una transición Y empezarle a dar Poquitos mesurados Para que el animal Se vaya acostumbrando A esa dieta Hay que tener en cuenta Bueno La cúrcuma También Debe ir porcionada La cúrcuma Es algo que también Nosotros podemos probar Para nosotros mismos La cúrcuma Sirve porque es Antiinflamatorio Entonces por ejemplo Cuando los animalitos Están sufriendo De artritis, artrosis Ellos también Sufren de esos temas A ellos les sirve muchísimo En pequeñas cantidades No mucho tampoco Ustedes Por eso decimos Siempre que ustedes Deben ir a su médico Deben ir al veterinario Pues para que tengan Una idea Pero la cúrcuma Es un antiinflamatorio Natural espectacular Natural espectacular Además de eso Que ese tipo De animalitos Que tienen Esos problemas Inflamatorios Y de las articulaciones Es muy bueno La gelatina Entonces puedo hacer Un caldo de pollo Bien cargadito Entonces las paticas Es una muy buena Fuente de colágeno Y me ayuda A sanar A animalitos Que de pronto Han pasado Por un proceso De operación O un proceso De accidente Entonces eso Sana muy bien Nosotros hacemos En casa Compramos las patas De pollo Las paticas De pollo De gallina Se cocinan Se cocinan Muy 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 bien Cocinadas Ya al punto Que se deshace Luego licuamos Sacamos los huesitos Y de hecho Preparamos para nosotros La gelatina de pata Y para la mascota Le preparamos Que es un nutriente Espectacular Y ayuda a regenerar Los tejidos Rápidamente Entonces por eso Ese tipo de animalitos Que tienen estos problemas O de mascotas Que tienen estos problemas Es una dieta Casi que a diario O sea Sería un muy buen premio Y pues estaríamos colaborando Que se mantenga Ahí está Y de buena salud Hay que ayudarles A ellos también Me comenten a través De las redes sociales Que tal les parece El programa del día de hoy Recuerden nuestro numeral Yo soy Aprenda y Venga Por aquí está Margaret Conectada Está Diana también Está Patti Y está Martita También súper conectadas Nos dicen que quedó Muy lindo el set Ay bueno Nos encanta Yo soy Navi Lober Y a mí me encanta Yo ya quería ver todo De Navidad De Navidad Bueno acá vemos Que la pechuga Nos quedó efectivamente Como una masita Así me debe quedar Lo que hago es pasarla Nuevamente al recipiente Se ve amarillita Evidentemente Porque puse la cúrcuma Con el romero Si Mira que por aquí Nos dice Margaret Nos dice Ya mi Samu Que es mi perrito Él sufre de epilepsia Yo también le doy Las cáscaras de huevo molido Es que si miren Busquen a través de internet A veces por ejemplo Dicen a mi mascota Por ejemplo Le formularon también Una Como se Las pepitas Le formularon una Que es muy costosa Y yo decía Dios mío Me voy a quebrar acá Y lo que hice Fue que se la compré Le compré el bultito Y se la Se la rindo Se la mezclo Con este otro tipo De comida Que sirve muchísimo Y créeme Que las mascotas Se lo van a agradecer No es humanizar Porque de pronto Van a decir Es que los estamos Humanizando Es como así Nosotros queremos Una muy buena calidad De vida A ellos también Les debemos dar Una buena calidad de vida Y pues más ellos Que dependen Absolutamente de nosotros Tanto perritos Como gatitos Además que La dieta de ellos Netamente depende De nosotros Porque nosotros Somos quienes Preparamos Quienes servimos Entonces muy probablemente Se van a acostumbrar Rápidamente También a nuestros Hábitos saludables Entonces es importante Que pues A mí me ha tocado Ir cambiando Muchas cositas Porque el tipo De harina Que utilizábamos Pues evidentemente No era tan saludable Como nosotros creíamos Es delicioso A quien no le gusta El pan A quien no le gustan Los cupcakes A quien no le gustan Las tortas Pero realmente Es algo que debemos Tomar conciencia Para todos Y lo mismo pasa Tal cual Con los Con los Animales Con los animalitos Entonces acá A estas alturas Ya puedo poner La harina de trigo Yo ya la tengo Acá medida Quienes decíamos Que harina de coco ¿No? La cambiaste por harina de coco Sí, yo la cambié No todos pueden comer Las mismas harinas Entonces yo quería Hacer como ese paréntesis En estos momentos Donde por ejemplo La harina de avena Me sirve mucho Para mascotas Que tengan estreñimiento Entonces lo que hace La fibra de la avena Lo que hace Es regularles El intestino Y que puedan evacuar Más fácilmente Entonces puedo utilizarla En la comida Puedo hacer galletas Puedo hacer diferentes Preparaciones con avena Incluso les puedo dar papaya Entonces eso hace Que los perritos Que tienen tránsito lento Así como nosotros Pues puedan evacuar Más fácilmente ¿Sí? Por el contrario Si mi peludo Es más Tiende a A ser más suelto Lo que puedo hacer Es utilizar Otro tipo de avena Como Otro tipo de harina Como la harina de arroz Entonces hay Diferentes opciones Puedo utilizar harina de arroz Harina de avena Puedo utilizar Harina de coco Entonces tengo varias opciones Para reemplazar Tanto esa harina de trigo Que en todo lado la vemos Y que no es tan saludable Diferentes opciones saludables Tanto para nosotros Como para los peluditos Sí Vamos a esta primera pausa Y ya seguimos con más aquí En Aprende y Venda Música Música Regresamos aquí a Aprende y Venda. El día de hoy estamos aprendiendo a preparar una deliciosa y saludable cena para nuestras mascotas. Hoy estamos hablando de recomendaciones que nosotros podemos tener en cuenta para aquellos peluditos hermosos de la casa. Comenten a través de nuestras redes sociales, compartan nuestro video y recuerden que nosotros somos numeral. Yo soy Aprende y Venda, hoy con una invitada maravillosa. Aquí ya, profe, entonces colocamos la harina de coco. Acá ya tengo la harina de coco, entonces se ve pastoso el pollo. Tiene ese color amarillito, recordemos, sí lo estoy haciendo para mi gato, entonces recuerdo utilizar más bien cosas que a él le gusten. No me gusta revolver tantas proteínas, no más de dos, porque puede generar este tema de contaminación cruzada de los alimentos. Pero entonces acá voy a poner la carne de res y voy a revolver bien. Lo puedo porcionar para 24 y 31, muchos se pueden estar preguntando, ay lo tengo que consumir inmediatamente, lo puedo congelar, cómo lo puedo conservar, qué porción le debo dar. Entonces digamos que generalmente para los perros más grandes, una porción de más o menos entre 80 y 120 gramos debería ser entre proteínas. También recordemos que no hemos hablado de esto, pero es importante que recordemos que los animales también pueden comer vegetales. Y que muchos vegetales saludables son la zanahoria, las espinacas, las habichuelas, las cervejas, entonces puedo poner eso mismo acá y hacer un rollo. El brócoli. El brócoli. Con la que sí les voy a decir que tengan muchísimo cuidado es con la uyama. Porque les voy a decir, porque yo tengo una prima que ya tiene un de estos chaticos, como son, creo que son los bulldogs, si alguien me corrige, sí, los pequeñitos son los bulldogs. Son chaticos, preciosos, sí. Ellos, ellos en especial son alérgicos a la uyama y la uyama a algunas razas los paraliza, los paraliza el animalito de ella sin querer, comió la uyama y duró paralizado 24 horas. Entonces hay que tener cuidado con esa sí en especial, pero por ejemplo la mía que es raza pincher, lo que tú dices, profe, yo a ella le doy espinaca, le doy zanahoria, le doy brócoli, avenita, su pechuga. Bueno, ahí se le van combinando. Se le van combinando, entonces puedo hacer un rollo de carne, también puedo utilizar la tocineta. Entonces algunos dirán, ay, pero estás utilizando carne molida. Por ejemplo, para las grasas, las mejores grasas que pueden consumir está entre la mantequilla de maní y está entre las grasas naturales, que es la misma grasa que me va a soltar la carne y el pollo. Entonces yo acá no voy a aplicar nada más, ya no le voy a hacer más, sino que voy a utilizar mi rollo de vinipel. ¿Para emplatar o algo así? Sí, para empezar a este punto, por ejemplo, entonces ya podría hacer pequeñas porciones para hacer de pronto salchichas. Ah, ok. Ok, pero si voy a hacer un rollito que voy a tajar tal cual como el que teníamos pronosticado para la cena navideña, o si de pronto yo tengo diferentes mascotas, o en mi local, entonces lo que podemos hacer es que lo compran y se incluye en la cajita de la cena navideña. La cena navideña de nosotros tiene que los buñuelitos, sí, para mascotas, tiene el rollito navideño y tiene una natilla. Sí, entonces... Y aquí nada de sal, nada de eso. Nada de eso, no. No, empezando por, por ejemplo, tu perrito que tiene problemas renales, totalmente prohibida la sal. Entonces digamos que no, eso, ellos no tienen como la misma tolerancia y además de eso pues tampoco sienten ese tipo de sabores. Entonces que el dulce y el salado realmente lo sentimos nosotros, sí, pero las mascotas no, sí. Entonces los gatos también son como más de texturas y cuando vemos el perro, a veces los perros como que... Y tragan, si te has dado cuenta, entonces es como más de textura y olor antes que de pronto que lo saboreen tanto. Entonces por eso debo tener cuidado con ese tipo de cosas. Cebolla no debo utilizar, no debo utilizar ningún tipo de condimento. Hay algunos condimentos que están contraindicados dependiendo de las enfermedades que tengan, las porciones. Por ejemplo, hay perritos que son alérgicos a ciertos tipos de harina y a ciertos condimentos, entonces es mejor no utilizarlos. El chocolate real, lo que pasa es que nosotros conocemos que el chocolate es cualquier chocolatina, sí, pero el chocolate real, que realmente es el cacao, es lo que realmente los daña. También la grasa del chocolate que normalmente tendemos a consumir nosotros, entonces es importante que no lo hagamos. Entonces acá yo ya voy a empezar a listar mi vinipel para empezar a hacer o mis salchichitas o los rollitos. Ok. Cuando ya esté lista, entonces lo que hago es ponerlo a hervir y lo dejo ya listo o lo puedo empezar a congelar. Saco por porción diaria y lo que hago es poner a hervir y simplemente le emplato en su platico. Bueno, me gusta. ¿Ustedes qué opinan del programa del día de hoy? Y si tienen alguna pregunta recuerden que la pueden hacer, estamos en vivo a través de nuestro chat el día de hoy. De verdad que me gusta muchísimo el programa de hoy, Tofeu, ¿no? Sí. Muchas personas no le prestan como ese tipo de atención a las mascoticas, a su alimentación y miren que aquí tenemos algo fácil, rápido, divertido. De hecho, ustedes también pueden sacar aparte la porción para ustedes y para ustedes. La condimentan y delicioso, sí. La condimentan, un poquito de salchichita y ya. Entonces hablábamos del vinipel de grado alimenticio, es que no todo el vinipel es de grado alimenticio. Entonces cuando no es de grado alimenticio lo que hago es que no lo puedo poner a cocinar porque entonces empieza a derretir, o sea, a chicharra. ¿Y todo el vinipel que nos venden en el supermercado nos serviría? Sí, sí sirve. ¿Sí o sí? Ese es generalmente sí, sí sirve. Ay, muchas gracias, Jazz, por ayudarme. A ver, aquí, tranquila. Aquí. Eso. Eso. Listo. Ya. ¿Y cortamos? Sí. Arriba. Arriba. Uy, yo te puse ese cuchillo. Yo tengo experiencia con el vinipel porque así enrollo mis envíos. Ahí sí, todos tus envíos. Aquí, listo. Listo, entonces dejo el vinipel, dejo mi tablita ya acomodada y acá lo que puedo hacer es que, por ejemplo, no todos consumen pollo, no todos consumen, lo que puedo hacer es variar las proteínas, tampoco no todos consumen huevo, pero el huevo es una fuente de proteína, sí, yo creo que es recomendada. Recomendada para todos, incluso para nosotros. Entonces, de acá me van a salir dos porciones. ¿Sí? Y lo que hago es enrollarlo muy bien, como si fuera un sushisito. Y lo que hago es que cuando ya está listo también puedo utilizar tocinetica. La tocineta que generalmente nosotros compramos en el supermercado es muy salada, sí, entonces algunas veces cuando ya no tengo más opción, a mi gato le gusta un poco. Entonces, lo que hago es ponerla a desalar un poco en un poco de agua una noche antes, sí, entonces la saco y ya la envuelvo y esa grasita lo que hace es que el olor y la presentación sea pues más agradable. Sí, pero generalmente a ellos no les gusta tanto, entonces acá lo que estoy haciendo es como un rollito de carne, además que la harina de coco le da cierto toquecito rico. Profil harina de coco, ¿uno dónde la consigue? Ya la venden en casi todos los supermercados en todos lados porque pues como se está generando esta ola de me quiero cuidar, no quiero consumir más harina, no quiero consumir, porque además ella es libre de carbohidratos, sí, entonces estos acá ya lo tengo así, lo que puedo hacer es congelarlo, ¿no? Ahorita con esta mitad y con el huevito que tengo acá lo que vamos a hacer es que metemos el huevito en la mitad, lo tajamos y rellenamos y cocinamos un poco. Entonces nos vamos a preparar para esta parte, profe, y mientras tanto los invito para que veamos este tip que nos comparte Freddy hoy aquí en la sección de emprendimientos. Los locales comerciales en esta época suelen tener un aumento de afluencia de personas, incluso pueden poner en problema tu logística. Así que es importante que cuides lo siguiente, revisa dentro de tu presupuesto si el nivel de ingresos y de margen de utilidad te va a permitir tener al menos uno o dos personal extra, porque el servicio siempre se tiene que mantener. Mantén actualizados tus inventarios, porque te vas a enfrentar a rupturas de inventario, entonces necesitas tener información en tiempo real que te permita saber, por ejemplo, tallas de zapatos, tallas de ropa, modelos de juguetes, y hacer que el cliente se sienta extendido inmediatamente. Algo que vas a necesitar es aumentar la seguridad, porque recuerda que hay mayor afluencia y también ahí estamos sujetos a que el producto tenga mero. Verifica la logística y verifica la seguridad. Ubica al personal de venta para que tenga acceso a todo el almacén. Si no puede ver y si se generan puntos ciegos, tu mercadería puede tender a correr riesgos de visibilidad y de mero. Excelente tip el que nos comparte el día de hoy Freddy para que nosotros lo tengamos en cuenta. Hay que tener actualizado nuestro inventario navideño, estamos en temporada, así que hay que sacar cositas de temporada y también aumentar la seguridad cuando nosotros tenemos un punto físico abierto. Algo importante también que eso lo estaremos tratando en estos días, pero queremos recomendárselos mucho. Pilas con la seguridad es a través de los pagos por aplicaciones bancarias. Ahorita están hackeando muchísimo todas estas aplicaciones, verifiquen que los pagos sí se les hagan, por favor, porque están literalmente robando muchísimo a través de estas aplicaciones y sobre todo se aprovechan de nosotros los emprendedores. Así que antes de enviar mercancía también verifiquen los pagos. Gracias a Freddy por estos tipsitos que nos comparte, de verdad que son, digo yo, muy nutritivos. Sí, además porque lo alertan a uno todo el tiempo de lo que está sucediendo y entonces tú ya no caes tan fácil, que eso es lo bueno ahora de las redes, ¿cierto? Así es. Y se puede volver, listo, entonces, ay, yo te dije que ni vamos a utilizar más el nipel, pero tú lo tienes. Aquí está. Listo, entonces voy a hacer lo que hablamos y voy a introducir el huevito. Y entonces acá ya podría tener como verduras ya listas que le gusten mucho a mi mascota y lo que hago es complementar el rollo de carne. El rollo de carne, muy muchas gracias, ya es. El rollito de carne con más verduras. Yo acá no lo puse con verduras, pero eso ya es. Entonces acá lo hacemos diferente. Ahora lo que hacemos es extender con nuestra espátula y vamos dejando el espacio para yo poder rellenar. Entonces acá es donde yo le puedo poner los brócolis, le puedo poner el huevo, le puedo poner las alberquitas, le puedo poner tal vez otra proteína que le guste. Ya les dije que a mí no me gustaba revolver tantas al tiempo, pero pues si ustedes quieren o solo lo están haciendo con carne molida. La harina ayuda a compactar un poquito. Lo que hacemos es que también lo ponemos a hervir. Si lo vamos a hervir inmediatamente, lo que hacemos es que lo ponemos a hervir. Ok. Listo, entonces nuestro huevito yo creo que ya está. Yo lo voy a retirar aquí, pucharita. Ahí con mucho cuidado. Con mucho cuidado para no quemarnos. Y es una muy buena fuente de proteína también. O sea, lo que hablabas tú de que la cascarita del huevo y todo esto también es importante. Sí, nosotros las cascaritas las guardamos, se las trituramos bien y se las damos día de por medio también como para no saturar mucho. No saturar mucho. Sí, sino que acá nos cayó que todavía no estaba muy, está tibiecito. Entonces lo que puedo hacer es rellenar, hacer también, ah, puedo también hacer bolitas, bocaditos. Y puedo meter al horno, a la freidora, puedo meter a hervir, o sea, tengo diferentes maneras de cocción. Para el que de pronto, ay no, yo no lo quiero hervido porque de pronto no tiene tanto color. Lo que pasa es que cuando meto al horno o cuando meto a la freidora, pues obviamente la porción se vuelve mucho más pequeña porque se deshidrata. Entonces debo tener cuidado con eso. ¿Qué más podríamos hablar sobre las, ah, bueno, ya hablamos sobre las harinas. Hablamos sobre las razas, también tenemos en cuenta que había algunos juguetes que no, por ejemplo, la carnaza y este tipo de cosas no. En mi página de Facebook tengo diferentes recetas donde enseño a hacer galletas, snacks saludables, limpiadores de dientes. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a hacer una cunita y voy a meter el huevito para que se termine de cocinar. Este aquí, este porque nos quedó tibio, ¿no? La idea es que quede cocinadito, ustedes lo pueden tajar. Igual también a ellos se les puede dar el huevo cocinadito solo picadito. Sí, mira. Aquí pues vamos a complementar para colocarla que se cocine un poquito más. Un poquito más, sí. Y pues lo que les digo, yo tengo un gato, de hecho mi gato es igualito a esta base que tengo acá, así tal cual es Ramón. Y Ramón es muy quisquilloso con la comida, no le gusta sino comerse sus pepitas, las pepitas que sugirió el veterinario. Él es muy quisquilloso con ese tipo de... Entonces acá ya puedo hacer como un rollito. De comida. De comida. Si puedo, lo puedo, si quiero lo puedo hornear o ya lo puedo congelar así. Lo importante es que todas las proteínas queden totalmente cocidas, queden totalmente cocinadas. Entonces es importante que... Ay, yo no traje unas tijeritas. Bueno, pero ya acá lo logré empalmar todo. Mira lo fácil que es, además que cierra como una empanadita. Ajá, que quede ahí bien. Sí. Pero nos diste varias opciones, profe, porque entonces está... Ustedes pueden preparar, pueden hacer más o menos una cantidad para ocho días, lo pueden congelar, pueden ir cortando, pueden ir preparando. O incluso puedo hacer las salchichitas. Los perros viven muy antojados de lo que uno come, ¿no? Entonces, en la mañana al desayunito una buena proteína antes que las pepitas está muy bien. Entonces yo a mi gato lo consiento mucho con cosas que sí les guste, que sí les guste. Entonces también utilizo parte de las comidas que le gusten. Entonces le trituro la comida o le pongo esos sobrecitos que ahora se llaman churu. Que esos sobrecitos son totalmente saludables porque ellos no tienen conservantes y sí tienen bastante proteína. Entonces podría meter las manos al fuego que esa es una de las pocas comidas de la calle que le doy como tal. Listo. Recuerden que hay galletas, hay pan, hay un pan donde pueden complementar esto para la cena navideña. En mi canal hay una receta para hacer un pan donde ustedes les pueden complementar la cena navideña. Mira qué bonito. Me gusta mucho. Recuerden la zanahoria. Entonces mira, acá ya lo tengo listo y lo que hago es ya meterlo, sellarlo muy bien. Entonces le hago... Para ponerlo a cocinar que ustedes también lo pueden poner en el horno. Si ustedes tienen moldecitos también pueden utilizar los moldes. Nosotros por ejemplo para la gelatina que les contamos en el primer bloque. Ah, bueno, esto lo traigo. Ah, sí, sí. No, sigue hablando y yo después te digo la gelatina en el primer bloque. Sí, en el primer bloque hablábamos de la gelatina y nosotros les tenemos a ella unos moldecitos de silicona de corazón y ahí se le hacen sus pedacitos, sus bocadillitos de gelatina. Y ya está la porción. Está porcionadito, está todo súper chévere. Son ideas que les estamos compartiendo a todos ustedes el día de hoy. Nos vamos a ir a esta pausa y ya regresamos con mucho más. Listo. Gracias por ver el video. Bueno, un saludo por aquí, continuamos, está Liliana conectada y dice, qué belleza es Ed, muchísimas gracias, bueno, con mucho amor porque ustedes saben que yo soy Navi Lover de corazón. Seguimos aquí el día de hoy, les recordamos que estamos preparando una cena navideña para nuestras mascotas, pero que creen también el emprendimiento de nuestra profe, incluye la personalización de las velas, las velas para toda la familia, pero también para la mascota profe. A ver, hablemos un poquito estas velas porque tu emprendimiento pues está enfocado a las mascotas, pero también abarca otras cositas, ¿verdad? Sí, entonces mis velitas, entonces acá está toda la familia, los deseos que pido en cada velita y acá está iniciando Ramón que es mi gato, entonces Marianita que es mi niña, Cristian mi esposo, por supuesto yo y entonces están todos los deseos hacia abajo. Aquí está el de Ramón, nosotros también y bueno, la semana pasada les contaba que apoyo una fundación que la saca en forma de huellitas, pero a ella también le mandamos hacer así personalizada, crean que son cositas lindas, son cositas muy tiernas que se pueden hacer y contigo también tenemos ahí la personalización de las velas que me gustan. Es de los globitos, entonces Ramón, ahí sí, tienen que conocerlo, va a subir una foto pronto. Aquí está ahí también y tenemos otro también, estos son emprendimientos muy lindos, por ejemplo allí tenemos una ancheta profe que es como para de pronto el cumpleaños de la mascota o lo que ustedes quieran hacer ahorita, esa por ejemplo que trae profe, que trae, bueno el globito personalizado con la mascota, ¿qué más trae? Yo personalizado con el mensaje, entonces trae unas galletitas de avena, trae coquitos, entonces es con harina de coquito, trae unos limpiadores de dientes especiales dependiendo si es perrito, gato y también pues trae un juguetico y aparte de eso pues trae la proteína como la que estamos haciendo acá hoy o puede traer otro tipo de productos saludables que yo tengo para mascotas, entonces está lo que yo te contaba, que los buñuelitos, que la gelatina, que el rollo de carne, entonces está este tipo de cositas con los cuales yo puedo estar segura que mi mascota va a pasar un 24 conmigo agradable y no va a estar ahí como, ay no me dan nada, no me dan nada, porque eso es muy triste verlos que nosotros cocinamos para arriba y para abajo y ellos ahí detrás de uno esperando que se le caiga el pedazo de carne a uno, ¿cierto que sí? Mira que nos pasó este fin de semana que estuvimos de celebración en mi casa y sí, se dio lechón este fin de semana y mi animalito era así y yo, ay no, hay que traerle algo, qué pecadito, porque claro, ellos sufren mucho, ellos al igual que nosotros, ellos también se antojan y qué bonito que nosotros podamos tener estas diferentes opciones. Aquí también nos mostrabas, profe, que aquí tienes estos moldecitos que también los podemos utilizar. Sí, ay bueno, estos moldecitos también los podemos utilizar, lo que pasa es que se iba a traer la zanahoria, se me olvidó, pero entonces yo puedo tajar la zanahoria muy muy delgada y lo que puedo hacer es que pongo el huesito, corto la zanahoria en forma de huesito y lo que hago es agregarlo a los rollos de canela, perdón a los rollos de canela, no a los rollos de carne, ay qué delicioso, rollos de canela. Muy rico, además que los rollos de canela con chocolatico y más melos, profe, cuidado porque yo todo lo convierto en canela. Estaba yo también, pero bueno, ok, en el rollo de carne puedo poner la figurita cortada o incluso puedo cortar otro tipo de verduras y se va a ver muy bonito emplatado, eso es como cuando yo quiero hacerle que el cumpleaños es especial, quiero que se vea bonita la foto, todo ese tipo de cosas, también tenemos los tamales navideños para nuestras mascotas. ¿Verdad? No te creo, ¿en serio? Sí, entonces pueden hacer, entonces tengo de masa de avena, tengo de masa de coco y tengo de harina de soya. De soya, ok. Esto para que lo tengamos en cuenta y mira, profe, que me parece un lindo emprendimiento, un lindo emprendimiento el que tú tienes porque de verdad que casi nadie piensa en el tema de las mascotas o de pronto ahorita mucha gente se está enfocando en comprarle los accesorios, pero no en qué, con qué la estamos alimentando, qué le estamos dando de comer a nuestras mascotas y es muy lindo, es muy lindo que nosotros podamos tener esa idea. Ya lo que hablábamos con nuestra profe, pues hay que mirar también dependiendo de la patología que tenga nuestra mascota porque algunos son enfermitos, otros ya son viejitos por la edad, algunos no tienen dientecitos, entonces también hay que ayudarlos con mi bebé, por ejemplo, mi bebé ya casi no tiene dientes y a ella hay que darle casi toda la comida húmeda. Y me disculpan de pronto a alguna persona que está allí al otro lado de la pantalla porque a veces les molesta que uno a las mascotas les diga bebé, pero pues es mi consentida, mi cachorra lleva conmigo más de 10 años y es adoptada, entonces ya es por cariño. Yo te entiendo, yo te entiendo porque yo hablo de Ramón y Ramón para mí es como si fuera mi otro hijo, el niño que no tuve. Entonces es importante eso que tú acabas de decir que se me estaba pasando por un momento, de esos animales que no tienen dientes, ya sea por la edad o porque sufrió algún accidente o porque sufrió alguna enfermedad que le quitaron sus dientes, perdió sus dientecitos, por eso es importante también. Yo también tengo productos para ellos especiales, tengo gomas limpiadoras de dientes, entonces es muy importante que las personas se concienticen de que no es por tener un animalito y ya, sino que ellos hacen parte de nuestra vida, son animales, los animales no pueden hablar, la única manera de comunicarse es mediante el amor. Entonces yo creo que es importante que nosotros nos concienticemos de que no es humanizar, sino lo hacemos parte de nuestra familia, entonces qué bonito que le digas mi bebé y ese tipo de cosas. De cuidar, exacto, si no se trata de humanizarlos, sino de cuidarlos, porque hemos hecho una elección, en mi caso yo no tengo hijos, pero mi elección fue tener la mascota y pues ella depende completamente de mí, entonces hay que tener cuidado. Ahora, algo que estamos en esta fecha también tan especial, voy a aprovechar para decirles que los animales no son regalos, los animales no son regalos, hay que ser muy, muy responsables con las mascotas, porque de pronto el niño quiere la mascota y entonces la vamos ahorita de Navidad y ya de pronto en enero ya no nos sirve, ya no nos funciona, las mascotas no son regalos y no compran, adopten, por favor, ustedes vean la cantidad de animalitos que están por ahí en la calle necesitando protección o en los albergues, en las fundaciones, todo eso. Si de pronto, por ejemplo, mi hijo le gustan las mascotas, pero quiero empezar por enseñarle responsabilidad, lleve lo que hay fundaciones, profe, que hacen un día para que usted vaya y comparte, les muestre y vayan aprendiendo, ahí pueden ir mirando y haciendo el tanteo si tenemos o no tenemos mascotas. Además, es que es una responsabilidad, yo no puedo esperar otra cosa de tener una mascota, que es mi responsabilidad y que yo lo traje a ser feliz, a estar tranquilo, a acompañarme, a hacernos compañía mutuamente, entonces es como si fuera la compañía. Bueno, entonces yo quiero mostrarte que acá ya sacamos nuestro rollito. Ahí ya lo pusimos a cocinar como al baño de María. Mientras vamos aquí secando un poquito, profe, regálanos tus datos, tu línea telefónica y tus redes sociales. Que sí, entonces tengo dos líneas telefónicas, el 300-286-6809 y tengo el de mi emprendimiento de las velitas con una compañera que me ayuda a personalizar absolutamente todo, entonces trabajamos en conjunto, ella se llama Lady y es quien los va a atender. ¿Listo? Y estamos ubicadas en el barrio Bosque Popular, también dictamos cursos de pastelería para mascotas, dictamos cursos para niños, dictamos cursos de cocina, de decoración, entonces es importante que también lo tengan en cuenta. Ahorita como estamos centradas en Navidad, pues es importante decirlo, entonces acá tengo mi rollito y acá ya lo puedo empezar a porcionar como yo quiera. Bueno, si quieres, profe, vamos a dejar esta parte para el siguiente bloque, con eso ustedes pueden estar allí pendientes al otro lado de la pantalla. Vamos a esta corta pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Regresamos aquí a Aprende y Venda, el día de hoy estamos dando ideas para que ustedes puedan preparar una cena navideña para sus mascotas, pero hoy también pues vimos que ustedes simplemente condimentan, echar un poquito de sal y también les sirve para ustedes. Hoy estamos hablando de esos peluditos que nos dan tanto amor y que nos acompañan en casa. Aquí ya cocinamos, profe, recordamos que al baño de María, ¿verdad? Sí. Y aquí ya estamos cortando, miren. No, esto está antojable pues para nosotros también. Sí, y es muy saludable, es totalmente natural, parece como un salchuchoncito. Entonces ya saben que lo pueden hacer en porciones muy pequeñas o lo pueden hacer en un gran rollito y va quedando así. Entonces esto es lo que yo le puedo dar a mi mascota de cena, va a quedar feliz, llenita. Me gusta, recordemos, profe, por favor, los ingredientes que utilizamos y el proceso que hicimos para llegar a este resultado. Bueno, entonces los ingredientes recuerden que necesito dos proteínas, entonces tenía pollo y tenía carne de res molida, ¿sí? Tenía harina, hablamos un poco sobre las harinas, entonces yo utilicé acá de coco, pero ustedes dependiendo de la necesidad de su mascota y también el bolsillo, pues la harina de coco es un poquito más costosa, pero entonces podemos utilizar harina de arroz, de avena o la misma de coco, ¿sí? Sí, también utilizamos cúrcuma para dar color y condimentar un poquito, ¿sí? Y utilizamos 50 mililitros de agua más o menos, o la agüita del pollo, que el mismo pollito me había soltado, si había cocinado anteriormente, o de la carne, y lo que hago es lo primero que debo hacer, es pasar la pechuga por un procesador, que me quede como una masita cuando pusimos los condimentos, después de eso agrego la harina y un poquito a poco el caldo de pollo para que me vaya quedando pues más aguadita, y lo que hago es después empezar a mirar qué debo poner, entonces hablábamos que poníamos alberjas, que podíamos poner habichuelas, brócoli, que podíamos poner zanahorias, que para eso teníamos estos cortadorcitos acá para llenarnos de ideas, ¿sí? Y que si teníamos gato, entonces que podía utilizar lo que le guste a mi gato, o también procesar un poco el concentrado que come normalmente para que el olor se le haga familiar, y después lo que hacemos es extenderlo, si lo voy a rellenar con huevito o ciertas cosas, entonces lo que hacemos es extenderlo en el vinipel. Como tipo sushi, dijiste. Como tipo sushi, sí, y voy doblando, y si era como este nomás, entonces voy a hacer como un taquito, como un burrito, y lo que hago es meter a hervir. Yo les di tres opciones de cocción, horneo, freidora de aire y al vapor. Entonces las tres son totalmente saludables, incluso si, no, pasarla por la plancha no está, si fuera totalmente así plano como está, pues no serviría, pero dejarlo mucho tiempo a la plancha puede crear muy crudo en el centro, entonces es importante que no, que ese tipo de cocción así a la planchita no, sino más bien en la freidora o en el horno o como lo hice yo acá, que al baño amarillo. Sí, entonces ya después lo porciono y lo que les decía, ¿puedo complementar con zanahoria o puedo complementar con algunas verduras y en plato? Mira, me gusta esto para que ustedes lo tengan en cuenta, díganos qué tal les pareció el proyecto del día de hoy, bueno, el proyecto o la receta, que aquí estamos acostumbrados a hablar del proyecto, profe, pero esta vez fue receta. ¿Qué tal les pareció la receta de hoy? Una idea bastante saludable para nuestras mascoticas, para que nosotros también los tengamos en cuenta y los consintamos a ellos. Esperamos que ustedes también las puedan preparar, que nos compartan sus fotografías a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en unos días este video también lo van a encontrar ustedes en nuestro canal de YouTube. Recordemos por favor tus datos, profe, ¿dónde te pueden contactar? Listo, estoy como en Instagram, estoy como arroba doble crema, Facebook como dianita doble crema y mi número de contacto es 300 286 6809 y el 316 118 55 88. Ahí está para que ustedes también se contacten y tengan ahí una ideita del emprendimiento que tiene nuestra profe. Saludos por acá a Silvia que dice muchísimas gracias, muy interesante, gracias por enseñarnos y compartir y Carmen también dice muy, muy chévere, muchísimas gracias. A ustedes también recuerden que me encuentran en las redes sociales como Jazz Schuller, así estoy en Instagram, me encuentran también en Facebook. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, a ti profe gracias por habernos compartido esta receta. Recuerden siempre trabajar con amor, honestidad y respeto y nos vemos en un próximo Aprende y Venda. Hasta pronto. Chao, gracias por la invitación. Chao, gracias por la invitación. Chao, gracias por la invitación.